en que no va a aceptar la relación de Melanie con Alfredo. A ver. Yo no voy a aceptar esa relación. Si mi hija se siente tan madura para seguir adelante con esto, que se atenga las consecuencias. Voy, vengo, porque eso se puso muy bueno durante la pausa comercial también. Regreso, los leo. ¿Y es de un chavo ruco que te dobla la edad? Depende. Si es millonario, sí, si no o no. No. Nunca me han gustado las personas mayores. Ya está grande, ya está más vivido que yo, ya tuvo otras vivencias que yo todavía no he vivido. Y pues sí, o sea, me lleva mucho. No, 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 no. ¿Qué tal? No, pues no te enamorarías de la persona, sino de la carterita. Y si el amor acaba, digo, si el dinero acaba, ¿se acaba el amor? Es algo extra, Rocío. ¿Perdón? Él me consiente demasiado. Ah, tú estás enamorada de la cartera también de Alfredo. Pero yo también le doy dinero a mi papá de lo que trabajo. Sí, mire, yo me siento muy feliz con ella. Me siento muy feliz con ella. En ningún momento le he faltado el respeto ni a mi hija, ni a la señora, ni al novio de mi hija. Ok. En ningún momento. Y yo simplemente estamos viviendo el momento. Y él lo sabe. Es nuestro momento. Y la vas a utilizar cuando ya no la quieras. No va más allá. No es una relación que vaya, ay, que cuándo nos vamos a casar, y quizá qué, y qué vamos a tener. Eso ya lo tenemos platicado. Eso ya lo tenemos platicado. Ellos en menos de un año y medio se van a casar. Nosotros llevamos apenas cuatro meses. Y no han hablado de eso, ni va para allá a la relación. Y entonces están haciendo qué. A mí lo que me encanta, lo que me encanta. No, no estamos perdiendo el tiempo. Tenemos planes de pasar el momento, de viajar y comer. ¿De qué momentos estamos hablando? ¿De todos los momentos? De todos los momentos. ¿O nada más andar paseando? Mira, tanto sexual, tanto que nos vamos a divertirnos, nos vamos de vacaciones. ¿Crees que te vas a divertir si a los cinco años lo vas a tener que cuidar? ¿Te vas a volver enfermera de este tnaco? Señora, señora, señora. No tú no me hable. No sabemos, no sabemos, no sabemos si esta relación va a durar. Es lo único que quiere. ¿Qué te hicieron a ti? ¿Qué te hicieron a ti? ¿Qué te hicieron a ti? Por favor, mire. Mira, Melania, a mí me respetas que soy tu madre. Sí, pero es lo mismo que te hicieron a ti. No me importa que esté aquí, porque a mí me vas a respetar. ¿Qué le vas a hacer? ¿A poco le pegas? No, es que se está pasando en falta de respeto. No escuché, perdón, ¿qué te dijo? Rocío, Rocío, está muy grosera conmigo. Yo nada más le dije que no va a pasar lo mismo que le hizo mi papá a ella. Héctor y yo la consentíamos. Esto no va a pasar porque yo no quiero tener hijos. Ah, por eso no quieres tener hijos. Pero tantito, 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 es que estoy tratando de comprender el por qué de pronto hay muchos chavos, me ha tocado convivir con muchos chavos y su pensamiento es este. Y simplemente es un interés por conocer la mentalidad del por qué de pronto no quieren tener hijos. Yo lo ligo con la responsabilidad que conlleva tener un hijo, el tiempo que le tienes que dedicar. Exactamente. Obviamente que tú te quedas hasta el último lugar económicamente, en fin. Pero también lo ligo con una gran conciencia y miedos de qué va a pasar en el mundo y cómo está tan contaminado y que, Dios mío, ya somos muchos. Entonces, a mí me resulta muy interesante platicar con ellos y suelo rodearme mucho de los amigos de mis hijos y demás que de pronto escuchas ese tipo de comentarios. A mí me enriquecen, siempre aprendo. Mira, Rocío. Entonces, me parece muy interesante y a la parte respetable. Pero, ahí te va, Malena. Mi manera de pensar, humilde y te lo doy con todo respeto. Y se respeta, claro. A ti no debería de afectarte, si tu decisión es no tener hijos, por lo que pasó con tus papás, ahí sí yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Me explico? Porque si lo estás tomando por algo que no te sucedió a ti, no estás equivocada, porque tú estás para romper los moldes de tus padres. De hecho, todos lo estamos. Entonces, sí pasó con tus papás que tu mamá con tu papá no se llevaron y que se abandonaron y que tu papá se fue. Es un irresponsable, punto, se acabó. Eso no quiere decir que todos los hombres sean irresponsables. Pero, a ver, Rocío, si ella, creo que te contó, desde los seis, ocho años me dejó sola con mi hermano. Sí. ¿Y quién estaba de comer, Rocío? No, a ver, te pregunto, Melanie, ¿te ha ido mal en la vida? Gracias a Dios, no, pero sí le he sufrido mucho. Gracias a Dios, gracias a ti, gracias a tu mamá. Y gracias a la ausencia de esa persona. Mira, así velo. Las personas a veces se apartan siempre por algo mejor. Y si no lo capitalizamos, en verdad, vamos a sufrir. Rocío, pero ella quiere que esté trabajando para ella. ¿Cómo? Ella quiere que yo esté trabajando para ella. Pero si te va muy bien, ¿no? Sí, y yo le doy dinero a ella y él me da dinero para dárselo a ella, pero ella todo el tiempo quiere que esté trabajando y que esté en la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa. ¿A qué te dedicas, Ingrid? ¿Quién te las metió? ¿A qué te dedicas? Cuéntale, ¿a qué te dedicas? Estoy haciendo, aprendí en la pandemia a hacer pasteles. ¡Ah, qué padre! Y los hago por pedido. ¿Y que se te hace poco? Rocío, Rocío, ella se sale en las noches. ¿Se te hace poco? Yo te estoy diciendo eso, pero se sale en las noches. No sé ni a qué se sale. Y yo, es cosa que no me interesa saber, porque es mi mamá y la respeto. O sea, ¿estás hablándome de que hace cosas indebidas? Yo no te puedo decir eso. O que no, son muy dignas de... Si se sale todas las noches y a mí me quiere tener encerrada... ¿Pasteles de qué tipo estás haciendo? De mazapán, de leche y de fonda. ¿Y por qué en la noche? Salgo a las noches a verme con mis amigas, porque a veces nos vamos a jugar. ¡Ah! Pero son mis amigas de la universidad. Pero yo no puedo salir con una persona mayor. No, es que perdió el respeto. A partir de que anda con este tipo, perdió el respeto. La señorita siempre ha sido princesa. A su madre. Porque su madre... ¿En qué te falta el respeto? ¿Mete al señor a la casa? Pero ven, me está diciendo que me salgo en la noche. A ver, a Alfredo, por ejemplo. A ver, por favor. Pero a ver, la casa donde tú vives es de tu papá. Así es. Héctor ha ido. ¡Ay, sí! ¿Cómo te ha ido a su casa? Mi hija se queda a dormir ahí. Mi hija está con ella desde hace cinco años. Mi hija no quiso estar con su mamá. Ella se quiso venir a vivir conmigo. Yo la acepté. Les di su espacio, pero yo no tengo espacio con esto. Y sin embargo, yo no tengo novio. ¿Estamos bien? También, punto a favor. Ahora, ¿la casa es de tu papá, Polet? Pero yo creo que Melanie me quiere sacar de mi casa. No. Porque llevo, llego y están ahí. No me dan mi espacio con esto. No, no, no. Hasta los he encontrado íntimamente. O sea, para mí es... Oye, pues, ¿dónde andas o qué? ¿Cómo sacó a pasadas a la casa? O sea, ¿entras a su recámara así nada más porque sí o qué? No. ¿O dónde los has encontrado? Yo le he encontrado el respeto. No sé siquiera tienes dinero para llevarla a un hotel, ¿no? Y que debe de cuidar los espacios de cada quien. Entonces, yo he procurado todo eso. Eso se lo he enseñado. Aquí lo único que yo estoy... Pero también hay hoteles para que hagan sus cochinadas, no en la sala, en donde quieran. Y que respeten nuestra relación. Polet tiene 27 años. ¿Qué hace también viviendo en la casa de sus papás? No, pues, yo me voy a casar con Héctor y me voy a ir. Polet se quiere casar con Héctor. Y se vaya con mi hermano. Fíjate nada más. Polet se quiere casar con Héctor, tu hermano. Adelante que se casen. Tu hermano, yo no sé si se quiere casar con él o no porque no vino. Tu mamá dice que no. De ninguna manera se va a casar tu hermano con Polet. No vino Héctor porque está enojado con esta situación. Héctor, a ver, ¿tengo un mensaje de Héctor? Sí. Por favor, Carla. Realmente yo no entiendo por qué siempre tengo que encontrarme a mi suegro en fiestas y ligando con otras chicas. Cuando tiene a mi hermana ahí es algo que una relación que ni siquiera aceptamos. Ni mi madre ni yo. Estamos desconcertados en esa clase de situaciones. ¿Por qué? Porque mi hermana es muy chica para él. Aparte, parece como si estuviera un chavo ruco vistiéndose de niño, sino teniendo fiestas como si fuera un adolescente. Y es algo que no podemos aceptarlo. Ok, chavo ruco. Pero Héctor se está comportando como papá de la familia cuando realmente es el hijo. No lo sé. Voy a un...